¡Hola! Bienvenidos a T-Kitchen. En este video veremos cómo preparar unos camarones marinados en leche de coco con vegetales que quedan maravillosos. La receta es súper sencilla, muy saludable y podemos adaptarla a lo que tengamos en el refrigerador. La lista de ingredientes, como siempre, se encuentra en la descripción del video junto con el link a la receta que también se encuentra en el blog. Y bueno, sin más, ¡vamos allá! Comenzamos por poner una taza de leche de coco, el jugo de un limón, una cucharada de chile de árbol en copos o peperoncini, este es opcional, una cucharada de salsa de soya, dos cucharaditas de salsa de pescado y un diente de ajo grande rallado con microplane o picado muy finamente. Mezclamos muy bien y reservamos. Colocamos los camarones pelados y limpios en un bowl grande y vaciamos el marinado. Cubrimos muy bien, tapamos y guardamos en el refrigerador por lo menos una hora. Puede ser menos tiempo, pero para un mejor resultado, entre más tiempo mejor. Mientras tanto, preparamos los vegetales. Yo estoy usando el amame sin vaina congelados y un manojo de ejotes. Pasado el tiempo del marinado, vamos a preparar los camarones. Pero antes, en la sartén fría, colocamos el ajonjolí. Vamos a tostarlo a fuego muy bajo durante uno o dos minutos y retiramos. Ahora, colocamos un poco de aceite en la sartén a fuego muy bajo para dejar curar la sartén. Y pasados unos cinco minutos, colocamos los camarones. Coloca solo los camarones que quepan sin empalmar. Apenas luzcan rosados por ambos lados, retiramos de la sartén. Los terminaremos de cocer con las verduras, así evitaremos que se resequen o nos queden muy duros. Retiramos y repetimos con el resto de los camarones. Ahora, en el mismo sartén, colocaremos las verduras, sofreímos unos cinco minutos a que se doren. Luego, agregaremos los camarones, cocemos otros cinco minutos más y retiramos. Puedes servir este plato con arroz de coliflor para una versión keto o baja en carbohidratos, un poco de arroz blanco o una ensalada de arroz como la que estoy usando yo. La receta está en el blog. Una cama de arugula o espinacas, los camarones y listo. Como vieron, preparar esta receta es bastante sencillo. Como tip, te recomiendo dejar el mayor tiempo posible los camarones en el marinado, ya que entre más tiempo pasen ahí, más tiempo tienen de absorber todos esos sabores que pusimos en la mezcla. Pero bueno, ya me voy, no, sino antes recordarles que si te gustó este video, aprendiste algo nuevo, por favor dale like, suscríbete al canal y yo te veo muy pronto.